Una noticia de extrema gravedad, repito, una noticia de extrema gravedad, y es el anuncio realizado por el Ministerio de Trabajo de que en el mes de agosto ha subido el paro. Y tengo una noticia de extrema gravedad, porque el mes de agosto, con carácter general, no siempre, pero con carácter general, suele ser un mes, en que debido a las condiciones de la estructura económica de nuestro país y a las contrataciones de verano, hay más personas que nunca trabajando en España. Por lo tanto, un mal comportamiento en el mes de agosto en los datos del desempeño es una muy mala noticia, una noticia muy grave, que el gobierno debería explicar inmediatamente con relación al avance de la información que ya nos ha realizado. Tal y como ha reconocido el propio Ministerio de Trabajo hace escasamente unas horas, lo único que ofrece a los españoles, y en concreto a la juventud española, es el contrato de París o la migración, que no es cierto, está empezando a subir otra vez en nuestro país, porque los jóvenes españoles necesitan buscar otros horizontes. Por lo tanto, una responsabilidad en el gobierno y la responsabilidad de tomar medidas coherentes y de tener un plan de acción real hasta el momento en que se vayan a celebrar las elecciones, y las elecciones son hoy, si cabe, más necesarias que nunca. También quiero comentarles la satisfacción del Partido Popular por el acuerdo alcanzado con el Partido Socialista acerca de limitar la deuda y limitar el déficit de las administraciones públicas, plasmando esos límites en la Constitución y, por lo tanto, el acuerdo alcanzado entre el Partido Popular y el Partido Socialista sobre la reforma constitucional para conseguir algo que es muy claro y que entienden muy bien todas las familias españolas, y es que no se pueda gastar más de lo que se tiene. Este acuerdo es un acuerdo de gran trascendencia, tanto en lo económico como en lo político, y es un acuerdo que nosotros creemos además que cuenta con el apoyo de la inmensa mayoría de los españoles que piensan que el ESPILFAR y la forma de administrar el dinero público que se ha producido durante estos años han sido, como son, una de las causas fundamentales de la situación económica en la que hoy se encuentra nuestro país. Que el ESPILFAR, la falta de responsabilidad a la hora de gobernar el dinero público, la deuda y el déficit público son grandes causantes de nuestra situación económica actual y, por lo tanto, un gran acuerdo entre el Partido Popular y el Partido Socialista para limitar la posibilidad de deuda y de déficit en la Constitución es un acuerdo de gran trascendencia, no solo económica, también de gran trascendencia política. Es verdad que el 20 de noviembre hay una cita electoral, pero también es verdad que para el 20 de noviembre todavía quedan casi tres meses, y no se pueden tirar tres meses por la corona. Y tanto el presidente del gobierno como el Partido Socialista no pueden hacer prever a los españoles tres meses. Hay que limitar el proceso de devolver a España a la sena de la recuperación económica y, por lo tanto, para ese objetivo y para cumplir esa necesidad y tal, el Partido Popular va a estar con el gobierno, si quiere formar el gobierno, y en todo caso proponiendo a los españoles sus propuestas y sus acciones. Por último, sí quiero decirles que el Partido Popular, como siempre ha reiterado, considera que el gobierno tiene la obligación ante esta próxima cita electoral de hacer todo lo que esté en su mano para que mismo no se presente a las elecciones generales. Eso es lo que siempre ha pensado que el Partido Popular lo pensamos en relación a las elecciones municipales, lamentablemente se presentaron y están ahí, y pensamos que desde ese momento al actual, a trasladar un tiempo, el gobierno debe poder plantear esta cuestión y debe hacer todo lo que esté en su mano. Gracias.